Estamos pues a la disposición de cualquier persona marcando la línea de emergencia 911-911. Ahí todo lo que requiera de servicios, ya sea de apoyo, de auxilio, de salud o de seguridad, a través del 911 puede hacerlo llegar, pero además tiene otra herramienta tecnológica, lo que es la aplicación sonora protege, que cualquiera puede descargar en su celular, ya sea del sistema Android o de iPhone, esta aplicación es gratuita, se puede descargar y te permitirá recibir en tiempo real todas las alertas que la Coordinación Estatal de Protección Civil va generando en materia de condiciones climáticas, del estatus de las carreteras también. Toda esta información en tiempo real llega a través de la aplicación, los invitamos a descargarlo y de igual manera pues ofrece un medio de contacto directo al C5 para en caso de que hubiera alguna necesidad de apoyo o asistencia en el camino o lo que fuera, ya trae el enlace directo al C5 para pedir el auxilio.